El arquero de la selección de Ecuador Hernán Galíndez quiere revisar el video del tiro libre que ejecutó en el Messi y que definió el partido con la derrota de Ecuador 1-0 por las eliminatorias para 2026. Esto ante el campeón del mundo Argentina. Traté de parar bien la barrera, yo cuando veo la pelota ya estaba pegada al palo. Lamentablemente no hubo mucho más que hacer, fue lo que manifestó el portero nacional en la zona mixta. Si tuve algo más que hacer lo hablaré con el preparador de arqueros. Escuché las críticas pero yo cuando veo la pelota estaba pegada al palo y ahí no hay mucho que hacer, fue lo que reiteró una vez más Hernán Galíndez. Es la segunda ocasión donde Galíndez recibe un gol de parte del Enel Messi que también fue de tiro libre. El 10 argentino le encajó una anotación también en la Copa América del 2021 y al final del cotejo los dos jugadores protagonistas de la jugada del partido intercambiaron sus camisetas pues los dos nacieron en Rosario y se han enfrentado desde las categorías formativas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Galíndez pudo haber hecho algo más para tapar este gol? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.